Mucha atención, hay una información urgente que se registra en Timba, esto es en el departamento del Cauca. Estas son las imágenes que nos llegan gracias a nuestros aliados de Telepacífico Noticias de un ataque con carro bomba perpetrado cerca a la estación de policía de esta población. El primer informe al que tenemos acceso da cuenta que una escuela y otros comercios resultaron también afectados. Las autoridades están custodiando la zona y se está redoblando la seguridad allí mismo, en esta zona de Timba, Cauca. Pero esta delicada situación de orden público que se registra en el departamento del Cauca, hay reportes que dan cuenta que se han registrado hechos violentos en Buenos Aires, Cauca y en Santander de Quilichao. También hay información que indica que se registró más temprano un hostigamiento contra la base militar en Suárez, Cauca. Es una noticia que está en desarrollo, por supuesto, que en nuestras próximas emisiones estaremos dándoles a ustedes conocimiento exacto de lo que ha pasado en esta delicada situación de orden público que se registra en el departamento del Cauca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!